componente rítmico nos remitimos al ejercicio número 186 6 octavos lectura a un solo plano 189 4 octavos a un solo plano un poco más rápido 1, 2, 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... enseguida nos remitimos al ejercicio número 195 y vamos a leerlo a dos planos Seis octavos. La línea superior lo voy a hacer con la mano derecha. Aquí. Y suena así. La mano izquierda. La línea inferior. Seis octavos. Dice así. Un, dos, tres. Un, dos, tres.